hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este otro nuevo vídeo en este su canal obviamente el vídeo está relacionado con mi país natal lituania para ser exactos con el perro lituano si resulta que lituania o los lituanos tenemos nuestra propia raza de perros perros perdón así que si les gustaría pues escuchar cómo es ver imágenes pues bueno desde cuando tal vez tenemos esta raza pues todo esto obviamente quédense ver este vídeo pues hace una semana será común hace dos meses tal vez más o menos o un mes y medio les subí otro vídeo parecido donde les hablé sobre el caballo lituano sé que lituania o los lituanos tenemos nuestro propio caballo si ustedes son nuevos en este canal o si por alguna razón se perdieron ese vídeo pues sepan que está en el canal digo lo subí hace como un par de veces meses y el otro día pensando en los temas digamos para el canal porque pues me gusta subirles temas como variaditos digamos así relacionados con la cultura con la historia con las curiosidades digamos así entonces dije ah pues es que es cierto tenemos hasta nuestra propia raza de perros el lituano se llama lietuviu skallikas lietuviu skallikas que sería en español sabueso o el sabueso o sea skallikas es sabueso el sabueso el lituano y pues yo la verdad es que no sabía nada digamos este excepto sobre o sea excepto que existía digamos que o existe esa esta raza así que yo me puse a investigar a leer un poquito sobre sobre la raza porque tampoco tenía idea desde hace cuantos años décadas o siglos existen esos perros en lituania y bueno pues estuve leyendo que el sabueso lituano se creó o bueno esa raza esos perros a partir de varios grupos locales de perros o sea la raza nació como mezclando digamos que en diferentes razas locales y los utilizaban al menos antes yo creo que también leí que ahora también algunos los usan para eso pero bueno antes más que nada hace siglos por así decirlo se utilizaban básicamente o sea desde la antigüedad se usaban a para cazar o sea eran a perros para o sea que se digaban a esto o se criaban digamos que para esto y este ya después con el paso del tiempo los fueron a cruzando también con otras razas así que fueron adquiriendo digamos que otras características como los perros bigos por ejemplo sabuesos polacos sabuesos rusos y este lo que se me hizo muy curioso la verdad un dato pues digo hay como fuentes digamos así que según yo entiendo no que lo confirman porque pues para saber así con tanta exactitud pero resulta que estos perros existen en lituania y se usan para o sea a pesar de que han estado cambiando digamos que su físico un poquito por así decirlo pero existen o se usan para cazar desde hace mil quinientos sesenta y seis años o sea básicamente desde mediados del siglo cuatro más o menos digamos que en lituania existen estos perros y o esa raza de perros que se usaba y se sigue usando digo supongo en algunos casos para cazar zorros liebres jabalíes que son los animales que puedes encontrar en los bueno algunos de los animales que se pueden encontrar en los bosques lituanos y pues estoy bueno estoy leyendo que a propósito de los abuesos era o es encontrar huellas frescas de los animales o del animal que están cazando obviamente y este a encontrar también al mismo obviamente animal y sacarlo de su guarida digo es curioso o sea no es solamente como que decir digamos avisar dónde está sino que hacer que él salga de su guarida y luego seguir digamos que sus huellas para que bueno los cazadores obviamente puedan cazar pues ese zorro o ese jabalí o lo que sea que estén cazando verdad y bueno este también a estuve leyendo que cada dos años la sociedad de cazadores y pescadores de lituania organizan las ex exhibiciones exposiciones de especializadas de esos perros no o sea supongo que también participarán tal vez en otras exposiciones o sea de perros en general pero se organizan también exhibiciones o exposiciones solamente de esos perros de lituanos y otro dato así como más histórico un poquito como más cercano a nuestros tiempos porque digo mil quinientos años de de uso digamos así de existente especie es mucho pero digamos de la historia como más cercana a nosotros leí que en antes de la de la guerra de la primera guerra supongo que se refería los huesos lituanos eran muy comunes era un perro supongo que como no sé que otra raza sea ahora muy común tal vez pastor alemán por ejemplo entonces era muy comunes en el lituania pero en los años años de de la posguerra esta raza se volvió como muy muy poco común muy muy rara a lo mejor pues fue por la guerra que tal vez a los animalitos lamentablemente también se murieron no sea todos los animales mueren durante cualquier guerra digamos así entonces este y pues los pocos que quedaban se fueron mezclando de nuevo con otros perros que pues seguían existiendo verdad y este y entonces este en mil novecientos setenta y cuatro fue que empezó este ya como digamos que empezaron a criar ya esa raza de nuevo o sea para volverla como más popular por así decirlo para que haya más número digamos que des abuesos y entonces en ese momento en mil novecientos setenta y cuatro siguen setenta y cuatro había solamente setenta y ocho perros similares a los abuesos a lituanos porque digo este después de por la posguerra como no había mucho se fueron mezclando con otros otras razas este pues que existían en ese momento digamos así entonces de de todos los perros había solamente 78 que pues más o menos se parecían a lo que era el sabueso lituano antes de la guerra o de las guerras digamos así y entonces varios entusiastas sinólogos en lo que hicieron fue este pues restaurar la raza digamos así uno de ellos que sí de apellido clovas preparó el primer estándar de raza de sabueso en lituano y este también supongo que fue uno de los organizadores de la primera como feria digamos que del sabueso lituano a unos años después que fue en mil novecientos ochenta y uno y entonces gracias a los esfuerzos de esos sinólogos y los cazadores también en esa feria ya participaron sesenta y dos perros este o sabuesos lituanos ya puros por así decirlo o sea como purificados no sé como ya digamos que llamarlo y pues un poquito sobre sobre su físico digamos así el este el macho normalmente mide entre cincuenta y dos y sesenta centímetros o sea es un perro yo diría como más o menos mediano no tan enorme por así decirlo ni chiquito ni muy enorme yo diría no y las hembras entre cuarenta y ocho y cincuenta y cinco centímetros el macho pesa hasta 30 kilos o sea no son tan ligeritos tal vez pero digo yo no sé mucho sobre los perros digamos así pero yo diría como es un perro más o menos mediano no y este bueno si ustedes saben más sobre los perros me lo pueden dejar saber y las hembras pesan 27 kilos y menos digamos así y este su pelo este es pues más o menos corto digamos así en algunas partes un poquito más largo y también denso se tiene mucho mucho pelaje por así decirlo y este la la cabeza digamos así es más o menos tosca como lo al menos lo describen aquí la frente es ancha la la nariz es más o menos corta al menos aquí dicen que la nariz es más corta que la frente o sea si la frente es ancha quiere decir que la nariz es un poquito más corta de lo que es de lo que es la frente digamos así y este que que más este bueno hay más características que les voy a poner tal vez en en la pantalla que son por ejemplo musculosos este redondos como aquí ponen digamos así en cuanto a su carácter o temperamento son amistosos muy este hacen lazos digamos que muy fuertes con 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 la gente por así decirlo también son muy energéticos bueno yo creo que muchos perros son son así o se necesitan sacar su energía de alguna manera digamos así este son muy sí o sea si muy energéticos muy alegres también son muy este muy inteligentes y saben nadar muy bien dice y no evitan el agua así que pues yo creo que también en el caso de alguna emergencia de acuática por así decirlo creo que podría uno como este dejar que hay que tu perro vaya pues no a rescatarte lo es no necesariamente rescatar a alguien pero pues si podría a través de servir de ayuda por así decirlo el perro y pues este les estaré dejando pues algunas imágenes para que este no sabe porque la descripción no dice tal vez mucho porque muchos perros se parecen en su descripción mejor dejarles fotos para que pues vean como como son o como es el perro lituano el o el sabueso lituano y pues nada hasta aquí este videito más o menos cortito sobre el perro nacional por así decirlo lituano déjenme saber si lo sabían si sabían que lituania tiene su propio perro bueno su propia raza de perro porque yo siento que son cositas que pues no sé hace que uno se sienta como orgulloso más que nada como uno es no sé el país de uno es tan pequeño digamos así este o sea cada cosita de la que ser orgulloso pues no sé te hace sentir bonito no sé así como el caballo o el perro por ejemplo no entonces pues déjenme saber si ya lo conocían si sabían si habían se habían cruzado con esta información en algún lado si se lo había comentado algún lituano digamos así todo en los comentarios y bueno si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania sobre curiosidades relacionadas con lituania y pues déjenme saber si en sus países existe su propia raza de perro por ejemplo méxico tiene su propia raza de perro pero pues yo sé que me ven de otros lados de españa de argentina de eeuu o tal vez ustedes viven en algún otro país que no es suyo entonces déjenme saber si en ese país o en estos países también tiene sus propias razas de perros de gatos de lo que ustedes quieran todo en los comentarios si tienen dudas o preguntas pues también todo en los comentarios suscríbanse al canal obviamente les mando muchas veces y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo